Odisios Dos cosas que hay en el mundo Que me hacen perder la calma Y el odio del caballo Y las alcas de una dama Al lobo de un buen caballo Bajo a ver Ay ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas Yo a un poco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará El gusto de una montura Ingeniosa una dama Y así ya después de muerto Si en el cielo mi alma reclama Está entre mi dolbición El odio de un buen caballo Y las alcas de una dama Al lobo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas Yo al cuaco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará El gusto de una montura Y que no usara una dama Y así ya después de muerto El odio de un buen caballo Y las alcas de una dama ¡Suscríbete al canal! ¡Subtán! ¡Subtán! Si no me puedes saber, la suerte ya está echada Ay, si te quiero alarmar, pero tengo un sentimiento Nomás te quiero decir, que si ha llegado el momento Yo tengo el presentimiento Nomás te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a adorar, cuando me quiten el cuello Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida No ha sido lo mejor, también mi madre querida Tú fuiste señor, señor, y eso nada se me olvida No es que te quiero alarmar, pero tengo un sentimiento Nomás te quiero decir, que si ha llegado el momento Nomás te quiero alarmar, pero tengo un sentimiento Póngale el pollo a mi troca, dime la pinta en enero Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage, que tiene muchos recuerdos No, 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 no colorado, que me figura en quereres que he tenido a mi lado, que la figura ha perdido cuando pierdo el bocado. Cinco por una son cinco, más de seis, son veintiuna, que tal es parte de las cuentas, te negaré mi fortuna, al fin que tengo más pesos que patos en la laguna. Cinco por una son cinco, más de seis, son veintiuna, que tal es parte de las cuentas, de las cuentas. ¡Cóquela! ¡Abalas arriba! Con su consuegro del alma Por salvo a los casos de acuerdo De un amor que ya pasaba en un tiempo Y la miro y me da sentimiento Sentimiento y me dejo a llorar Tu eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a la visión De un amor que ya pasaba en un tiempo Y de un amor que ya pasaba en un tiempo Y de un amor que ya pasaba en un tiempo Yo soy pobre y tirado a la visión Y de un amor que ya pasaba en un tiempo Y de un amor que ya pasaba en un tiempo Y de un amor que ya pasaba en un tiempo Yo soy pobre y te llamo ¡Vamos a grabar! 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 Esa linterna da no pagar Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay por Dios que será de mi Buenas tardes oficial Quiero un permiso patejar Dígame hacia donde vas Cual es el rumbo que llevas Voy nomás a San Antonio A conocer esas tierras En su nombre señor Y su documentación Mi nombre es Román Ramírez Vecino de esta región Comerciante en abarrotes Y en el Monterrey Nuevo Lleó Cuando ya vio los papeles Del guardia de migración Llego en la computadora De pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco Este Ramiro de León Cuando ya vio los papeles Cuando ya vio los papeles Tres semillas del areno Con mucha amabilidad La sacaron luego, luego Sabes que he sido en el carro Cuatro guardias con un pecho Que Ramiro de León Te estábamos esperando Desde hace más de seis meses Desde venimos buscando Y en el fondo de ese carro Traficas el contrabando Ramiro de León En prisión Más de veinte años le esperan Llego a San Antonio A conocer esas tierras Y la mafia se quedó Esperando por la hierra ¡Gracias! ¡Gracias! Un alito por tu compromiso Echle, échle Antiguo hermoso, tu puesto el vull pato y de la gloria De todo mi país si tú no quieras que tú me vayas a acordar por tus tenhores Archoraf de Meli ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!